Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video en el canal. Hoy les traigo un video de Spider-Man No Way Home. Así que bueno, empecemos. En el trailer de Spider-Man No Way Home, vemos en una escena, en el trailer al principio, donde Doctor Strange, pues, bueno, esta escena se descarga, donde vemos a alguien atacando a Peter, desde que comienza un malvado, un villano de Spider-Man. Pero se ha hecho una pregunta. ¿Quién es? ¿Venom o Lagarto? Empecemos. ¿Quién es el Lagarto y quién es Venom? Venom. La apareció en primera vez en su película Indieguidad. Bueno, su película de solo, como solitario, como personaje principal, que este año ha salido su secuela, que salió hoy o así no me lo conoce ya. También la apareció en Spider-Man 3, de Sam Raimi, de la de Toby, pero de Sam no es del universo, así que no se cuesta. Bueno, y el Lagarto apareció en The Amazing Spider-Man 2, a donde aparece, digo, The Amazing Spider-Man 1, a donde aparece Andrew Garfield. No, bueno, no sé cómo bien pronuncia su nombre. Y por eso, hablando de fechas, el que salió primero es, pues, el Lagarto. Pero si contamos la versión de 2007 de Spider-Man 3, sería Venom. Pero como no se cuenta, no. Pues, apareció primero el Lagarto. Entonces, ¿Quién es? Se ha filtrado ya hace como un mes o unas semanas una imagen donde vemos a todos los seis siniestros, como el Doctor Octopus, encerrados en una prisión. Y ahí vemos al Lagarto. Así que un punto para el Lagarto. Hablando de quién se parece más a algún personaje, tengo que decir que aquí el Lagarto puede ser, tal vez, pero se ve más oscuro, aunque el sobrio se ve más oscuro, y con unas, como cosas blancas en los ojos, o partes blancas. Y eso me hace recordar a los que tiene ojos, como los que tiene, pues, Venom, acá, esto se lo deja de acá. Este es también Carnage. Así que yo le doy un punto a Venom. Pero obvio, puede ser, también, puede ser, en, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo, el Lagarto. Así que también le doy un punto al Lagarto. Conclusión. ¿Quién puede ser? Yo diría que podría ser el Lagarto, pero tengo algo que re... que pone en duda eso, ya que se ha filtrado una escena post-creditos de Venom, a donde se ve claramente que viaja al mundo de Marvel. Después de lo que pasó en Venom Vicanash, se deja de aquí. Ah, atento, spoiler para Venom 2, y no está en español latino. Así que el que sepa rusio, o el, bueno, no sé. Bueno, es que me sacaba de dejar de la escena. No, no sé. Nada. Nada. Vale. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.